¿Te acercas más? No, sí, pero vamos a hacer uno, o sea, van a hacer tres vueltas. Empieza Oso y la tercera vuelta la va a terminar la última. Sí, vos van a arrepender tres meses. Todos van a arrepender tres meses. Cuatro por cuatro, libre. Ya saben que es todo contra todo, pero eso es obvio. Todo contra todo. ¡Pónganme ese beat! Tiempo, tiempo, y yo ya que estoy atento. Te traigo tanto flow, hermano, que yo sueno lento. ¿Cómo te hago? Estoy sonando en este momento. De tantos raperos me ponen puros intentos. Ok, aquí Witty se presenta con ustedes. Democionando que los veo a olar y voy a matar el flow y voy a matar a todos ustedes. Veo rapando y saben que mi flow aquí se mueve. Voy a matarlos y demuestro que están ganando y esta no es mi sede. Nada, vos no pensas en esta onda. Decís tiempo, tiempo, tiempo de tu muerte. Porque en esta mierda sos intento. Vos sabés que en esta mierda tengo ya más actitud. Sos LG, pero yo sí traigo la Life Good. Campeón, como yo tengo el estilo de improvisación. Sabes que yo no solo aquí en esto, cabrón. Hay paro nacional de transporte y de camión. Pero a vos nadie te hace el paro para que salgas campeón. Life Good. Good vibes. Entrando en este freestyle con el estilo que es más wild. Hermano, ¿cómo lo hago en este freestyle? Le estoy soltando clases de fluir en el street. Improvisando saben que siempre me entretengo. Veo tirando flow y saben que el talento yo lo tengo. Vengo rimando y saben que siempre es contratiempo. Yo estoy partiendo los culos. Esto que es la primera vez que vengo. Sabes hermano, como en esto ya te partes. Sos celoso y traes las fetas en estos parlantes. Ya sabes, en esta onda como ya rapea. La laguna se queda corta con la tormenta de Ikea. Mira como yo la rima digo menos estupidez. Porque cada día yo tengo más madurez. Esto no es mentira. Estoy en el top 10. Y apenas que en el rap, apenas llevo un mes. Check, 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 check. Hermano, ¿cómo lo hago? Como yo te mando para el mengeche. ¿Cómo lo hago, hermano? Como un campeche. Habla de tetas. Pero esta es la que te da leche. Porque siempre domino en la improvisación. Te muestro que ahorita es tu madre. Yo voy a salir campeón. Porque saben que no importa si en pelo en toda la acción. El pan no sale. Entonces, ¿quién va a mover este camión? Dale, dale, bussa, beso. En esta mierda te revienta. Dice check, 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 check. Y no se da cuenta de que no rapea. Este es más el de copiar de toque. Pero es normal que con mi rima yo te pegue un toque. Y en el final no te rompo. Tus cosas no sales. Tengo te pegando. Aquí golpes abdominales. Habla de tormenta. Estos animales. Porque en la laguna tienes miedo de nadar en tus profundidades. ¡Bien!